Ok compañeros, muy buenos días. Esta es una capacitación muy simple y muy sencilla en el manejo y en el uso de la aplicación de Google Meet. Google Meet al igual que funciona Zoom o Jitsi Meet u otra aplicación para videoconferencias como Skype, le permite a uno tener llamadas en tiempo real, videollamadas en tiempo real para conferencias. Google Meet está usualmente orientado es para empresas, o sea Google Meet es algo que es empresarial, por eso hasta el momento Google Meet necesita de una cuenta empresarial que tenga los servicios de Jitsuite, que es por lo menos en mi caso la cuenta de escena, aunque ya a partir de la otra semana si no estoy mal o esta misma semana, bueno yo creo que la otra semana, Google va a empezar a ser gratuito para todas las personas con un límite de 60 minutos de tiempo. Ese límite 60 minutos lo van a aplicar es a partir del mes de septiembre. Ya, entonces en ese orden de ideas va a poder estar disponibles para todos nosotros y en lo personal yo recomiendo Meet primero porque es sencillo, segundo porque es intuitivo y tercero porque es realmente poderoso. Voy a mostrarles acá entonces como funciona, yo voy a ingresar con mi cuenta de escena, lo único que usted tiene que hacer sencillamente es loguear su cuenta empresarial, ya sea cualquiera de que tenga el Jitsuite y inmediatamente te va a dar la opción para iniciar o unirte a una reunión. Aquí le hacemos el click y usted le coloca el nombre, por lo menos esta tarde yo voy a tener reunión con mis compañeros y voy a colocarle entonces Rubric Meeting y ya. Coloco continuar y aquí esto es muy interesante y muy chévere. Google te permite configurar, configurar Google Meet te permite configurar a ti tanto la cámara como el audio en la en la aplicación. En este caso me dicen que para evitar que haya ecos el mismo dispositivo para el micrófono y el altavoz, pero en mi caso no va a haber ecos porque los dispositivos de audio que yo tengo corresponden a un micrófono, cada U37 y lo tengo acá activo ya y tenemos un altavoz que son los del computador. Ok, lo puede ver usted, lo puede sonar, mira cómo suena. Listo, perfecto. Entonces, eso es sencillamente. Ahora, aquí Google te da la opción de, y esto me parece muy, pero muy, sumamente interesante, de coger y cancelar audio y cancelar video antes de que tú entres a la, a la, a la, ¿cómo es que se llama? A la reunión. Ahora, interesante para esto. Puedes unirte a través del teléfono, si no tienes por ejemplo datos y quieres estar en la reunión o no se escucha bien, lo puedes hacer a través del teléfono y vas a tener mucha más estabilidad o puedes sencillamente presentar algo mientras que los compañeros están entrando a la reunión o tú no puedes entrar. En ese orden de ideas, como yo estoy presentando absolutamente nada, yo sencillamente salgo de mi reunión, ¿sí? Y coger y entro a la reunión normal, ¿vale? Entonces, yo puedo colocar volver a unirme a la reunión y me va a mandar a la zona de preparación inmediatamente otra vez. Si no tengo nada que presentar, si ya tengo todo configurado como yo quiero y como yo requiero, entonces yo sencillamente pongo unirse ahora. En mi caso, yo no tengo activo el video y la cámara porque estoy maluquito, no me he afectado y no me he motilado. No estoy feo, estoy fudo. Entonces le coloco aquí unirse ahora y esto es interesante. En mi caso, yo estos datos los comparto por medio del WhatsApp web o los comparto por correo electrónico. Yo lo hago siempre por WhatsApp. ¿Por qué razón? Porque a mí esto me va a evitar a mí el problema de que el estudiante me diga de que no encontró el correo, que el correo se le metió en la bandeja de correo no deseado, de que profe a mí no me llegó el correo. Mientras que si tú, por ejemplo, tienes grupos de WhatsApp con tus estudiantes, usted sencillamente coge y le mandas esto por medio del WhatsApp web y ya todos los estudiantes del grupo lo tienen. No hay excusa. Es más, el que no entró es porque o estaba dormido o no quiso entrar porque ahí está ya el link de entrada. Listo. Una vez que ya tú copias tus datos, aquí hay algo muy interesante al respecto. Tú puedes ingresar a través de un número telefónico. No tengo datos, pero tengo minutos. A veces sucede eso con los planes de los muchachos. Tienes más minutos que datos. Por ejemplo, aquellos que trabajan en comercio no les sirve mucho tener datos, sino más bien tener minutos porque tienen que llamar a sus proveedores o a sus clientes. Entonces lo que uno hace sencillamente es coger y llamar por teléfono ese número. Y tienes que literalmente colocar el número como aparece ahí. Es decir, el signo más. 1-402-789-6072. Y uno coge y meter el link de la reunión de la reunión de la reunión de casos 902-424-477-6072. Y uno está. Y ahí está. Listo. Ahí acabo de cancelar porque obviamente tengo el micrófono abierto. Tengo el micrófono abierto acá. Pero ahí está el número. Si te puedes dar cuenta, la persona ingresó sin ningún problema. El feedback hubo porque tenía activo tanto el micrófono del computador como el micrófono del celular. Entonces obviamente iba a haber ahí feedback. ¿Qué ventaja tiene Google Meet? La estabilidad. La sencillez. Si, tú puedes por ejemplo presentar ahora, te aparece de una vez. Puedes presentar toda la pantalla que es todo lo que tiene en el computador. Puede ser una ventana. Si es una ventana te va a presentar las aplicaciones que tienes abiertas del celular o del computador, perdón, o la pantalla misma que tienes acá. O si por ejemplo quieres presentar solo una pestaña de Chrome, él te va a coger y presentar una de las cosas que tienes acá. O sea, es decir, no tienes que... Tienes la opción de presentar solo una cosa y seguir trabajando en algo diferente y tus estudiantes no van a ver nada de lo que estás haciendo por detrás. Configuraciones. Puedes grabar la reunión y te lo va a grabar automáticamente en una carpeta de MIDI Recordings en el Google Drive. Puedes cambiar el diseño para que salga en mosaico como tú desees. Puedes ponerle pantalla completa. Puedes activarle subtítulos. Y eso es interesante. En la configuración aparece audio y video. Puedes colocarle la configuración de video. Por ejemplo, si quieres que la cámara web sea esta, la del computador o una diferente. En la definición puedes cambiársela dependiendo del internet de la persona que lo está recibiendo. Y también puedes coger y mandar el audio y el video. Colocarle la calidad que tú desees para recibirlo dependiendo de tu internet. En audio, pues ya había mencionado que puedes coger y configurar los micrófonos que estés utilizando y los altavoces también como tú los desees. Ya, esto para ustedes, mis queridos y estimados profesores en Google Meet. Una vez que el estudiante ingresa a la reunión, el estudiante va a ingresar a la reunión solicitando un permiso. Y a ti te va a aparecer el anuncio, el permiso acá. Usted coge y lo aprueba. Esa es una forma de pasar lista. Los estudiantes no se pueden unir cuando ellos quieran y salirse cuando quieran. Y entonces te van a decir a ti, no profe, revisa el video bien y tienes un video de una hora, hora y media. La verdad es que es muy engorroso revisar todo el video para ver si el pelo entró o no. Pero si tú, por ejemplo, tienes tu lista de asistencia en el celular y los muchachos van ingresando, tú vas mirando quién está entrando y quién no. Aquí te aparecen, en esta pestaña que está acá, todos los nombres de los muchachos con su respectiva fotografía. De manera de que ya tú sabes quién entró, quién no entró, cómo entró y la condición del muchacho. Puedes silenciarlo, puedes mutearlo. O sea, no es necesario que ellos se silencien, sino que si hay algún micrófono con feedback o algún muchacho que tenga descuidadamente su micrófono abierto y esté pasando algo tras bambalinas en su casa, usted coge y lo mutea o le apaga también la cámara. Ahora, puedes hacer ambas cosas. Puedes tanto mutearlo como apagarle la cámara al muchacho. A mí me ha tocado en algunas ocasiones hacerlo porque quizá algunas señoritas no han estado en las mejores condiciones o según ellas están, pero no se han dado quizá cuenta de la vestimenta que llevan o se les activó la cámara por accidente o sencillamente no la apagaron. Entonces lo que yo hago es, le apago la cámara. Con los muchachos ha pasado lo mismo, les apago el micrófono. Sí, y eso ya entonces le guarda un poco la adictidad a ellos. Esto es mítico, no es otra cosa. Lo más sencillo del mundo, lo más fácil del mundo. Esto no tiene ninguna ciencia, no es nada extraño, nada raro. La otra herramienta que les quiero presentar, profes, es la herramienta de Google Classroom. Aquí, por supuesto, la voy a mostrar. Otro video lo dedicaré a ella. Pero Google Classroom para mí es lo mejor. Primero por lo sencillo, segundo por lo intuitivo, tercero por lo fácil. Mira lo que tengo aquí con mi clase. Aquí yo tengo una clase de contabilidad, una de negocios, inglés 3, inglés 1. Inglés 3 significa que ya todas las actividades que tenían pendientes, si lo ves en blanco, ya los muchachos las hicieron. Es decir, que ya yo esta semana tengo que montar actividades a inglés de contabilidad y tengo que terminar de revisar las actividades de nivel 3, que yo lo acabo de abrir el jueves. Aquí esto significa que el jueves tienen que entregar mi trabajo y todavía no lo han hecho. Vamos a revisar inglés 3. ¿Por qué Google Classroom para mí es lo mejor? Primero que todo, por lo sencillo que es. Tienes un tablón de anuncios donde tú colocas todos los anuncios para los muchachos. Trabajo, actividades, lecciones, todo lo que tú coloques va a aparecer aquí. ¿Listo? De manera que los muchachos no tienen duda de lo que pasa. Aparte de eso, los muchachos tienen la posibilidad de responderte a ti. Como es el caso, por ejemplo, del IP que me hice. Entendí un poco más, pero creo que practicando esa fianza. Gracias por profundidad en los temas y no solo en el libro. Puede ser un servidor para incrementar el vocabulario, aprendizaje, bla, bla, bla. En mi caso, en un momento yo coloco cosas como esta. Good morning, you have attached a Google Drive Lane where you can download and watch all the classes we have recorded. Y aquí yo tengo el link y tú donde has el link y automáticamente te aparecen todas las clases que tú has grabado con tus estudiantes de nivel 3. Ya, si te das cuenta, ahí están todos los que tú necesitas ver. Mira aquí está cargando, voy mostrando acá. Ya, estas clases y estas videoconferencias que tú haces con el Google Meet se guardan en tu Drive. En mi caso, como yo tengo mi cuenta empresarial, el Drive me la guardas en la cuenta empresarial. Y aquí todas las clases con el nombre que tú le pones te salen con la fecha, te salen con el día, te salen fecha, día, mes, año. Y así lo vas organizando tú, ¿ya? Yo creo que yo te mandaré el nombre porque yo te mandaré un código. English Class Level 3. Ahí están todas las clases que nosotros hemos dado, las que hemos grabado, ¿ya? Ahí están todos puestos en las clases. ¿Qué más tiene Google Classroom? Una zona solamente para trabajos. Y esto es muy interesante. Los trabajos, tú le pones temas y él te los divide por unidades, te los divide por temas. ¿Sí? Y los muchachos, para ellos es mucho más fácil saber de qué va cada unidad, de qué va cada tema, si ellos cogen y ven en qué trabajan. Vamos a revisar, por ejemplo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a por la primera, CoinChun. Tú le colocas la actividad a los muchachos aquí en CoinChun. Inmediatamente les aparece la descripción de la tarea y la actividad. Aquí están todos los puntos, la guía de evaluación. Aquí tú puedes colocar rubricas. Yo tengo una rubrica de 10 puntos que son simbólicos. Sí, y aquí están las actividades que tienen que votar. Hay dos actividades. Una es la guía que está acá puesta, que son unos worksheets. Y la segunda es un video que yo mandé. Ahora, es interesante esto. Mira lo que aparece acá. Ha presentado la tarea, 0 tareas asignadas, 30 tareas evaluadas. Significa que ya yo evalué la actividad y luego de haber evaluado, alguien presentó un trabajo. Vamos a mirar eso que aparece acá de evaluados. Por ejemplo, aquí están todos los muchachos, todos los que están inscritos en el curso. Todos ellos, los que están inscritos en el curso, están aquí. Ya que yo los evalué a estos muchachos, aquí me aparecen las actividades que ellos han montado. Vamos a mirar a este estudiante acá, que acaba de montar la actividad. Montó el video, montó el ejercicio, montó el segundo ejercicio. Aquí, yo puedo coger y realizar el video en tiempo real, me lo voy a mostrar sin ningún problema. Y entonces, yo puedo coger y evaluar el video con la rúbrica que yo tengo para él. Ahí está el video del muchacho, pues yo voy a dejarlo ahí quieto. Pero se lo puede mostrar sin ningún problema. Bueno, la rúbrica que usted coloca, yo la tengo por 10 puntos. Estoy evaluando es, en la competencia, ha entregado la actividad. El estudiante ha cumplido la actividad, no acaban y la segunda rúbrica, esa es la de 10, ¿no? Obviamente, vamos a ver, en un aspecto para ver, ah, bueno, voy a mostrar las otras actividades. Aquí aparece la segunda actividad de los muchachos de EF que ellos han completado. Sin ningún problema, ¿verdad? Aquí están todas las actividades que ellos han puesto. Y hay algo interesante, muy chévere, que a mí me encanta, realmente me gusta muchísimo. Y es que yo puedo coger y puedo modificar. Puedo dejarle, por ejemplo, al muchacho un comentario acá, privado, primero, de lo que yo pienso de la actividad, de la revisión de la misma. Pero desde el celular mío, y eso es algo muy interesante que puedo oír ayer, el celular me da la actividad, o me da la posibilidad, perdón, de coger y calificar, como yo tengo lápiz óptico, de calificar rayando con mi lápiz óptico lo que el estudiante ha hecho. Entonces, yo les dejo notas a mis estudiantes a mano para que ellos sepan de que revisé y que no es sencillamente algo fortuito que yo pongo y ya. Entonces, aquí reviso las actividades de mis muchachos, evalúo a todos de forma masiva o lo puedo hacer acá de forma individual. Y luego envío. ¿El envío qué es? Un correo electrónico que mis muchachos reciben diciéndoles a ellos su calificación de acuerdo a la rúbrica y diciéndoles a ellos también cómo salieron de su trabajo, de que ya el profesor revisó. Algo interesante acá para ver, vamos a mirar lo de la rúbrica. Cuando uno coge y crea un trabajo aquí en la plataforma, uno en la plataforma puede colocar a los muchachos rúbricas, ya. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí, este es el trabajo, este es el tema, este es el trabajo. Yo puedo colocarlo acá, editar, ¿sí? Y aquí me aparece todos los puntos sin calificar, tal, tal, para todos los alumnos. Aquí yo puedo coger y cambiarlo y puedo decirle, no, mira, yo necesito calificar esto por 10 puntos. E inmediatamente ya todo va a cambiar. Y voy a colocarle una rúbrica. Aquí, una vez que yo he creado una rúbrica general, que es lo que yo hago por los trabajos, yo sencillamente coloco utilizar guía de evaluación, perdón, y le coloco la rúbrica general que yo tengo. Que la rúbrica general que tengo es la de Will or going to. Esa es la rúbrica general. Ya este criterio de evaluación está aquí. Esta es la rúbrica de evaluación. 10 puntos, 8 puntos, 6 puntos, 0 puntos. Sí, excelente, bueno, aceptable, me entregó. Y aquí yo coloco una rúbrica sencilla que yo utilizo solamente para decir que el muchacho hizo el trabajo y que lo hizo completo. Ya la opinión propia del trabajo, la evaluación gramatical, la evaluación de vocabulario, pronunciación, se lo dejo yo en un mensaje personal al chico. Esta es solamente una rúbrica para decir hiciste el trabajo o no lo hiciste o lo hiciste a medias. Sin más de entender, eso tú coges y lo guardas. Y el muchacho entonces tiene y sabe que usted cogió y modificó la rúbrica y que luego lo vas a evaluar. Ya, este es para ustedes lo que es la plataforma de Google Classroom. Como que puedes dar cuenta, es muy organizada. Me dice quiénes son todas las personas que están aquí. Yo puedo agregar profesores para que otros profesores evalúen a mis estudiantes y miren sus actividades. Aquí están todos los alumnos que hacen parte de la actividad. No sé por qué no me bajo ahora la, la, ¿cómo es que se llama? La, creo que se me bloqueó un poquito el computador y está viejito. Y por supuesto están también las calificaciones de los muchachos que aparecen todas las calificaciones que ellos han hecho. Todos los trabajos y aparece cuándo entregó, cuándo lo entregó, en qué momento lo hizo, qué hizo, qué no hizo. Todo está puesto. ¿Qué tiene de bonito Google Classroom? Y esto debo sobresaltarlo en Google Classroom. Tú le puedes meter a Google Classroom lo que tú desees. Es decir, él va a tener link con todas las actividades y las aplicaciones de Google. Yo puedo colocar en los Jamboard que yo haga. Puedo colocar en los documentos y presentaciones, videos de YouTube, los enlaces. Todo lo va a mostrar de una forma muy natural. Realmente para mí es mi herramienta favorita para mostrar actividades y clases. Eso era todo muchachos. Qué pena que salió un poquito largo el video. Pero quería mostrarles todo con lo que yo utilizo y trabajo. Y animarles a probar Google Meets para ver cómo les va. Si tienen la misma experiencia que tengo yo con el video. Muchas gracias.